Hoy es un día para mí muy especial porque hoy me toca dar entrada y difusión a lo que es mi tierra, en ella Tepeaca, donde me siento muy, muy orgulloso de ser hijo de esa tierra. Hoy nos acompaña el señor presidente municipal, José Huerta Espinosa, también originario de allá, los señores regidores, directores, regidoras, nos acompañan miembros de la parroquia de San Francisco. Y bueno, me da mucho, mucho gusto que en Tepeaca el ayuntamiento de la mano de la parroquia de San Francisco haya decidido llevar a cabo las fiestas patronales del 4 de octubre, que no es de nuestro patrono San Francisco en Tepeaca. Como ustedes saben, tenemos al patrono como tal, pero también tenemos otro gran patrono como es el Santo Niño Doctor de los Enfermos. Y hoy esta fiesta y esta feria es la feria de antaño, una feria que nos ha identificado por muchos, muchos años, en donde los están invitando a que nos acompañen a visitar Tepeaca. Tepeaca, un municipio con una gran, gran historia, con gente buena, con gente noble, gente de trabajo, gente muy, muy comprometida y que tiene muchas cosas que ofrecer. Tiene una gran, gran gastronomía, una gran artesanía. Tiene un centro histórico como pocos, en donde podemos encontrar 4 o 5 monumentos, históricos, de más de un siglo, que se encuentran en el primer cuadro de la ciudad de Tepeaca. Y la verdad es que es algo que no pueden perderse, yo los sigo invitando. Me siento muy orgulloso de Tepeaca y vale mucho, mucho la pena que nos hagan el favor de acompañarnos. Sé que se han preparado con muchas ganas, con mucho cariño por parte de las autoridades y que hoy darán pie a estas celebraciones, que parte de nuestra esencia es la solemnidad religiosa, pero bueno, también es parte, forma parte importante de la cultura, la historia, la gastronomía. Venga de Tepeaca, vale mucho, mucho la pena. Señor presidente, por favor. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por su presencia, asistencia a los medios. La verdad es que para nosotros es muy importante el poder contar hoy con ustedes. Agradecemos la hospitalidad, en verdad, de nuestro querido paisano, el diputado César Salomón César Peregrina, un hombre del cual ha estado muy de la mano, muy al pendiente de nuestro municipio, así como todo el distrito, pero también de todo el estado. Entonces, quisimos venir con él a poder presentarles, invitarlos al tema de la feria, comunicarles que en verdad en Tepeaca tenemos tranquilidad, tenemos paz social, un tema muy importante, es un tema donde pueden visitar a nuestro Tepeaca con sus familias. Hicimos un programa muy de la mano, agradezco mucho la presencia del Comité de la Fiera Patrional, de la de San Francisco de Asís, gracias por acompañarnos. Y que de una u otra forma, también los regidores, tanto la regidora de Turismo y Cultura, han hecho un calendario, un programa en el cual lo estamos invitando, y con el regidor de Industria y Comercio, en un tema importante, pues hacer una reactivación económica, la cual es lo que estamos promoviendo, la artesanía, que tenemos más de 700 talleres de artesanía en el municipio. El 4 de octubre arrancamos con la feria artesanal, allá en una comunidad que se llama Santiago Catlán, también ya es un tema importante, ya ellos son los que exportan a nivel nacional e internacional. Y también la Ruta del Marisco, algo que genera beneficio y empleo para muchas personas. Entonces, queridos medios, en verdad muchas gracias, diputado, gracias por recibirnos acá. Y bueno, le voy a pedir al regidor que nos comente el calendario, también la participación por favor de la parroquia, y decirles en verdad, en Tepeaca les garantizamos esa paz social que tanto hemos trabajado, y que agradecemos a su gobernador, le decimos al pendiente, al director general de gobierno también, que siempre hemos estado muy de la mano, nos da gusto informar que ya contamos con policía turística, ya tenemos una policía turística capacitada, y que, pues bueno, tenemos ya atractivos que ofrecer en el municipio, lo que decía el diputado es muy cierto, tener un convento siglo XVI, un rollo, actualmente la Casa de Virreyes, y tenemos mucho que ofertarles en temas turísticos, así es que los esperamos con los brazos abiertos, muchas gracias a todos nuevamente por la asistencia, gracias por la anfitrionía, diputado, como siempre en su casa. Gracias, mi querido presidente. Muy buenas. Adelante, regidor, y ahorita si quieren ya nos arrancamos con las preguntas. Muy buenas tardes, seremos muy breves en el tema de la explicación de la feria, empezaremos por... Empezaremos por la explicación del tema religioso, porque a partir del día domingo 25 de septiembre, se dará inicio con los oficios en honor a nuestro santo patrón de la feria. Les cedo el uso de la palabra al licenciado Leopoldo Cacelín, coordinador de Pastoral. Bueno, muchas gracias a todos, gracias al diputado Sergio Salomón, al presidente, maestro José Huerta Espinosa y al regidor. Agradecemos a los medios la oportunidad de que como parroquia nos involucremos en las actividades, precisamente para reactivar el turismo religioso y todas las actividades. Las actividades programadas en la parroquia son las siguientes, desde el 25 de septiembre al día 3 de octubre, peregrinarán los 17 barrios de la cabecera y las cuatro comunidades correspondientes a nuestra parroquia. El día 3 de octubre tenemos una magna procesión programada a las 9.30 de la noche. Terminamos a las 12 de la noche con las mañanitas de medianoche. El día 4 de octubre, por la mañana, tendremos celebración de laudes y después mañanitas a San Francisco. Y a la 1 de la tarde tenemos la misa de matrimonios comunitarios presidida por nuestro señor arzobispo, monseñor Víctor Sánchez Espinosa. Ya a las 7 de la noche, otra celebración eucarística y por la noche, repique de campanas en los 17 barrios, en las cuatro comunidades y una carmes que tendremos ahí en el atrio del convento de la parroquia, de lo que actualmente es la parroquia. Es importante recalcar también dos eventos importantes precisamente para que los fieles de la parroquia y todos los del Estado, todos están invitados, a conocer nuestro convento. Ya lo decía el maestro José Huerta del siglo XVI. Ahora no solo la fachada, se abrirán las puertas. ¿Para qué? Para que se visite el convento en la parte interior, es decir, en el claustro y en los dos pasos de ronda que tenemos. Entonces, ahí tendremos una exposición artística del día 2 al 9 de octubre por la tarde y una exposición con alumnos de la UAB, de historiadores, los días domingo 2, martes 4 y domingo 9 de octubre. Entonces, es una oportunidad muy grande para conocer el interior de nuestra parroquia y el interior del convento. Tendremos también entonces, para finalizar el día 5 de octubre, la procesión, la clausura de la fiesta patronal, saliendo la imagen de San Francisco en las principales calles de Tepeac. Y con eso cerraríamos nuestras actividades religiosas. Muchas gracias a todos y gracias nuevamente al diputado y al maestro José Huerta Espinosa. Gracias, diputado, por la anfitrionía. Aquí estamos para explicar la situación. En lo que corresponde a la feria civil, nosotros, por parte del ayuntamiento, se hizo el análisis de realizarla del 1 de octubre al 10 de octubre. El espacio que se destinará no será en el centro histórico, sino será en una explanada que se utilizará como recinto ferial para esta importante festividad. Recordarles que, tras dos años de pandemia, es la primera fiesta patronal que se está retomando y por ello es que se utilizará este espacio. Están destinados 13 eventos de corte cultural, en el cual, a través del trabajo que se ha realizado con hermanar algunos municipios, con Tepeaca, habrá un intercambio cultural con Acatlán de Osorio, también se encontrarán artesanos de Chignahuapan, artesanos de Izúcar de Matamoros, que eso nos ayude a enriquecer la feria para ofertarle más productos a los ciudadanos de Tepeaca, pero también para que sepan que Tepeaca es la casa de todo el estado de Puebla, al ser un centro comercial tan importante como lo hemos sido desde tiempos prehispánicos. También se les informa que habrá una demostración de juego de pelota, ya que en la unidad deportiva ya Tepeaca cuenta con un equipo de juego de pelota, habrá una demostración de artes circenses, también llegarán algunas orquestas, bandas de rock, también habrá este tipo de exposición musical, sonidera, cumbia, es decir, se adaptará un teatro del pueblo al interior de este recinto ferial. También informar que serán 186 espacios comerciales para que la reactivación económica en Tepeaca lleve un rumbo fijo. Estos espacios comerciales contarán con un enlonado, contarán con el servicio de luz, contarán con el servicio de agua, y eso nos permite brindar un mejor servicio al comerciante que va a asistir a esta feria. Anunciamos en este momento también el baile de feria, realizarse el día 8 de octubre, con la presencia de Ninel Conde y con Banda Jerez, y también se les informa que en el atrio de la parroquia de San Francisco de Asís también se llevarán a cabo la exposición de ballets y ballets folclóricos, así como algunos cantantes locales. También agradecemos el apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, ya que nos llevará a la orquesta de Secamba para que pueda acompañar durante los oficios religiosos en la parroquia de San Francisco. Por parte del ayuntamiento, estamos también haciendo la presentación del logo de la feria, en el cual se rescata, como lo decía aquí el presidente, el tema de San Francisco de Asís, el santo de la paz, y por ello es que nosotros me enviamos el mensaje como municipio de decir que en Tepeaca las cosas están tranquilas, las cosas están seguras, y que el turismo será bienvenido, será tratado con toda la calidez y con toda la calidad que nuestros paisanos están acostumbrados a demostrar. Por parte de la explicación del comité de la feria, sería todo, presidente, diputado, de verdad, muchas gracias por este espacio, y gracias a todos los medios de comunicación, saludos a su audiencia. Muy bien, preguntas, chicas, chicos. ¿Cuál será la derrama económica que se espera, y algo de esta apertura desde el aforo de la gente, y tiempo de repetir los días, y si van a integrar, digamos que las entidades filiales, por ejemplo, como mencionaba, de las artesanías de Santiago de Agatlan, y los espacios a donde se va a estar ubicados, comentaban que se va a descentralizar, ahora va a ser un espacio, digamos que alterno, al centro del municipio. Con permiso. Sí, miren, la verdad es que nosotros ya tenemos un turismo religioso, se podría decir, ya fijo, semanal, estamos haciendo el año, ya con este tema de la pandemia afuera, esperamos al menos un millón de personas al año, pero esa es una temporada donde esperamos al menos 200 mil personas en estas fechas, del 25 hasta el 5 de octubre. Entonces, la realidad es que sí se está activando, por ejemplo, nosotros tenemos 21 comunidades, una de ellas es Santiago de Agatlan, que arranca su feria artesanal el 4 de octubre, pero también está San José de Aguatlán, que producen este tipo de artesanía allá, San Hipólito, como te comentaba, la Ruta del Marisco, San Pedro de la Joya con la Ruta del Pulque, y se están integrando las 21 comunidades en los temas de poder darles oportunidades a ellos de reactivar. Se descentraliza a un... no tenemos un auditorio como tal, entonces se buscó un predio que está muy bien ubicado, iluminado, o sea, está en un tema, con todos los servicios, como comentaba, y la verdad es que creo yo que será una feria con una reactivación importante para nuestro municipio. Bueno, la derrama económica que esperamos al menos es de 15 millones de pesos, o sea, en estos días. ¿Ayer vas? Bueno, les voy a dar el menú. Semitas, carnitas, cuellitos, chicharrón carnudo, chicharrón normal, moronga, tacos de lengua, mariscos, barbacoa, taco placero, viernes de trueque, allá el trueque es cada ocho días, no es una vez al año, y la verdad es que es un pueblo maravilloso, la van a pasar muy, muy bien. Acompáñenos, por favor. Muchas gracias, enhorabuena. Para finalizar, quisiera comentarles algo, algo importante, la gente que quiere en familia, sin duda podrá tener el hospedaje, contamos con 48 hoteles que tienen 1200 habitaciones, de diferentes niveles, 38 restaurantes de mariscos, tenemos 897 establecimientos de venta de alimentos, ya antojó aquí el diputado, entre semitas y baracoa, carnitas, todo, 711 talleres de artesanía en todo el municipio, y otra cosa importante, el tema es, hay un corredor ya industrial, donde se vende mármol, mármol de excelente calidad, diferentes materiales que son de exportación, en Santiago de Catlán ya se puede visitar ese corredor industrial, que también es muy importante, ese tema de poder comercializar. ¿Sí? Gracias, ese es el punto. No dejen de pasar a Catlán, Catlán tiene dos características muy, muy importantes. La primera es que la mayor parte de ellos son productores de artesanía, y es una artesanía de mucha calidad, y viene una gran temporada hoy para todo el cierre de año. Pero también, en Santiago de Catlán, hoy sin temor a equivocarnos, es el primer lugar de producción o de transformación en el odio y el mármol, en todo el estado. Y me atrevería a decir que está entre los tres primeros lugares del país. Entre los tres primeros lugares del país. Entonces, mucha calidad, el mejor precio que podrán encontrar, y ellos son especialistas en poder proveer y colocar. ¿De qué tipo de material? De todos, ¿eh? De todos. Entonces, es muy, muy amplio, es un gran corredor industrial, como bien lo dice aquí el señor presidente. Y cada día llegan más y más inversiones a TPEC, y eso solamente se da porque hay gobernabilidad, porque hay paz social y genera grandes y grandes condiciones. Así es que, nos vemos en las fiestas de San Francisco. No aparte, vamos a hacer mole poblano para todos. Muchas gracias, saludos al Padre Salomón, por favor. Sí, muchas gracias. Le manda saludos también a todos. Sí, nos saludan con mucho aprecio, es un gran párroco, amigo de todos TPEC. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Vamos a la foto. Vamos a la foto. Gracias. ¿Quién es que la agua, por favor? ¿Quién es aquí, por favor? ¿No más? Gracias. Gracias a ustedes, Chaburs. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.